Hola mi gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Este video va a ser muy especial para todos los que quieran estudiar medicina. Porque ya se acaba este año, ya comienza el año 2021, esperemos que sea un buen año para todos. Y este video quiero traerles 10 consejos para ser el mejor estudiante de medicina. Sé que muchos están optando por estudiar medicina o están indecisos, pues este video te va a servir muchísimo para saber si va a ser una carrera para ti, si te identificas y si estás dispuesto a tomar este reto. Así que antes de comenzar este video, por favor no olvides de dejar tu like, de suscribirte a este canal y siempre, siempre activar la campanita para que te llegue alguna notificación cuando yo suba un nuevo video. No olvides de seguirme en mi Instagram que te lo dejo aquí. Y ahora sí, comenzamos con este video. Quiero darles estos 10 tips, 10 consejos, no sé cómo lo tomarán ustedes para que tú seas un buen estudiante de medicina y también para las personas que quizás están con el deseo de estudiar medicina y no saben si es la carrera que desean o están confundidos o aún no saben, pues espero que este video te ayude. No digas, ay, estoy enamorado, me apasiona medicina. No. Di que te atrajo. Porque lo primero que tú ves es el interés por la carrera. ¿Qué es lo que te va a ofrecer? Tú tienes que saber diferenciar mucho eso. Siempre cometemos el error porque cuando tú entres a estudiar medicina siempre te va a hacer el profesor o el docente o el doctor te va a hacer la pregunta ¿Por qué quieres estudiar medicina? Y todo el mundo decimos porque me apasiona, porque amo medicina, porque no sé, veo, etcétera, etcétera. Hay muchas así respuestas. Pero tienes que decir porque tienes interés en conocer más la carrera, porque tienes ese deseo de saber más, porque no puedes decir que amas algo sin conocer y sin haber convivido. Entonces tú vas a aprender a amarla con el tiempo que lleves en la carrera. Entonces di por el interés que tú tienes de saber más de la carrera. Este consejo es muy importante. Tienes que leer, 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 leer siempre. Medicina es leer. Si no te gusta leer, de verdad, ni entres a la carrera, ni pienses entrar en la carrera porque siempre vas a pasar todas las veces, todos los días de tu vida leyendo, porque siempre hay cosas nuevas que salen medicina. Siempre va a haber algún artículo que hable de medicina y que tienes que leerlo sí o sí, como el COVID-19. A todos nos ha sorprendido. Es un nuevo virus que todos los médicos debemos leer y actualizarnos para saber, porque ese virus ya va a vivir en nuestro día a día. Entonces tienes que leer y leer. Haz un poco más de lo que te pidan. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando tú entres a la carrera o ya estés en el internado o en el hospital, siempre haz un poquito más. Destácate para que vean que tú tienes interés. Porque cuando estás en la carrera y eres interno, pues eres como que el último que sobra de la fila. Eres como la caca. Porque todavía no te dan ese respeto como médico. Pero ellos van a fijarse mucho en el interés que tú le pones. Entonces, enfócate. Haz más de lo que te piden. ¿Qué quiero decirte con esto? Que haz más de lo que te piden. Con esto te digo que tengas, que vean el interés que tú tienes por la carrera, por lo que estás haciendo. Que vean el interés que tú quieres aprender más. Si, por ejemplo, te dicen, la clase termina a las 6 y el docente dice, bueno, ya pueden irse todo. A veces hay personas que se quedan platicando, conversando con el doctor para aprender más. Quizás porque él está dando un poquito más, se emocionó y quiere enseñar más. Pues quédate, quédate. Aprende, que vean el interés. Haz más de lo que te piden. Bien, actitud, actitud en todo. Tienes que tener actitud para hacerlo todo. Que tengas esas ganas de hacerlo. Ese interés de querer realizarlo. Que tienes que tener actitud. En medicina hay que tener actitud y carácter. No te dejes llevar por lo que digan los demás. Eso ya a mí me ha pasado. Y esto pasó cuando yo estaba para elegir. Porque cuando entras a la carrera siempre hay grupos, ¿no? Ah, ya pasaste al otro grupo. Bueno, dicen, hay este docente que es de farmacología o de medicina interna o de semiología. No pases con este porque es muy malo. Nadie pasa con él porque él a todo mundo aplaza. Y te mete en ese miedo. Y a veces tú te metes en ese miedo y te pasan esas inseguridades. Que quizás no sean tuyas esas inseguridades. Sino de esa persona que te está contando lo que esa persona pasó. Pero quizás a ella le pertenecía esa inseguridad y no a ti. Entonces no te dejes llevar por lo que te digan. ¿Qué te quiero decir con esto? Yo tenía un docente que era... Me tocaba con él... Ah, ya me olvidé la materia. Pero llevé con él una materia y yo no quería pasar con él. Pero no hubo más opción que pasar con él. Y todo mundo le tenía miedo porque era muy estricto. Era un docente que no tenía miedo a aplazar. Era un docente que si no respondías lo que estaba o lo que él te decía, pues no ibas a pasar. Entonces yo tenía mucho miedo de verdad. Y llegué el momento en que entré con él. O sea, pasé con él esa materia. Y yo les digo que de verdad con él aprendí muchísimo. Él, claro, él tenía su carácter. Pero de verdad que eso nos ayudó muchísimo a enfocarlo. Y me ayudó a enfocarme porque era como que yo me exigía más. Aprendí más. Y con él me fue espectacular. De verdad que con él ni siquiera... No perdí la materia ni nada. Con él me fue súper. Por eso no te dejes llevar por lo que digan los demás. Ve tú, enfrenta y te irá bien. Trabaja inteligentemente. ¿Qué te quiero decir con esto? Organiza tu tiempo. Organiza tu tiempo. Organiza el momento que tienes que estudiar. Organiza el momento que tú tienes que hacer las cosas. Pues tampoco te dejes, ¿no? Que te usen mucho porque a veces cuando tú estás en el internado, pues a veces algunas enfermeras usan de tu buena voluntad. Y con esto te quiero decir que inteligentemente, pues ayudes para que tú aprendas porque es bueno. Pero también que sepas cuándo no y cuándo decir sí. Porque eso te va a ayudar muchísimo. Pero nunca te rehúses a aprender porque el internado es donde tú vas a aprender muchísimo. Todos son un equipo. Trabaja en equipo. Aprende a trabajar en equipo, en grupo. Eso es lo bueno de la carrera de medicina y que en el transcurso de todo el año pues vas a ir trabajando en equipo, en grupo. No te lleves mal con nadie. Ten amigos siempre porque el rubro de medicina, en cualquier parte yo creo del mundo, en Bolivia, donde tú ejerzas medicina, donde vayas a estudiar. Pues te vas a acabar viendo con esa persona y va a ser muy antiético o muy, no sé, raro o el clima va a estar muy malo porque no te llevabas bien con él en la universidad o en el internado o qué sé yo. Pues ten eso de trabajar en grupo siempre porque alguna vez en la vida te lo vas a topar. Enseña todo lo que tú estás aprendiendo. A veces yo me pongo como que, no sé, a criticar o a decir o aconsejar que todos debemos compartir nuestros conocimientos para ayudar a las demás personas o quizás para guiar o ya tú pasaste por eso. Y para que esa persona no pase pues comparte esos conocimientos. Existe mucho eso en la medicina que a veces hay algunos médicos que se guardan este conocimiento. No sé por qué, pero no lo quieren compartir. Debemos ayudarnos a compartir este conocimiento. Entonces, si tú sabes un poco más, enseña a tu compañero, enseña a tu amigo, enseña todo esto. Es como yo, yo le estoy pasando ahora todo lo que yo he pasado en medicina, en la carrera. Y yo quiero que a ustedes les vaya mejor que a mí porque cada vez que se van formando médicos pues van sabiendo un poco más. Yo ya aprendí lo que me enseñaron, ahora ustedes van a aprender un poquito más. Y así vayan pasando esos conocimientos. No, no tenemos por qué ser egoísta con el conocimiento. Compartamos nuestro conocimiento y todo lo que hemos aprendido. Intenta algo diferente. En medicina siempre te van a criticar porque digas algo diferente o porque te quieras medio que, ah, ese quiere sentirse que sabe más. No, intentas algo diferente. Si en tu universidad existen grupos de investigación, métete, aprende. Si hay algún artículo nuevo que en tu país quizás, si hay alguna cosa, algo científico nuevo en otro país que en tu país no lo estén aplicando, ponlo en diálogo con tus profesores, con tus docentes y dile por qué no podrías moho o por qué no se puede implementar. Da tu opinión. Cuestiona todo. Todo en medicina lo puedes, tienes que cuestionarlo para que tú aprendas y tú lo asimiles mejor. Cuestiona por qué o por qué no puede ser así. Entonces, intenta siempre estar en constante actualización porque el médico tiene que estar en constante actualización. Entonces, intenta siempre hacer algo diferente, algo que no seas igual a los demás. Y el último, una vez adentro no hay vuelta atrás. Si te arrepientes, entonces, ¿por qué no era para ti la carrera? Entonces, toma una buena decisión. Espero que estas 10 cosas, estos tips que te he dado, te guíen para que seas un buen médico, para que un buen estudiante de medicina o para que te des cuenta si de verdad quieres medicina. Es una carrera hermosa, pero es muy sacrificada. Tienes que hacer mucho sacrificio. Tiene que gustarte leer. Tiene que gustarte estar en constante actualización para que te vaya súper, súper, hiper, mega bien en medicina. No le tengas miedo a los riesgos. No te dejes influenciar por nadie. Si es algo que a ti te gusta, que a ti siempre te movió o sientes interés de conocer, dale con todo. Pero si tú sientes que no es para ti, no te gusta leer, no te gusta focarte o investigar, pues no es para ti. Tienes que saber diferenciar. Hazlo porque es algo que te interesa, porque te vas a ir enamorando de la carrera y porque de eso vas a vivir, te doy en cuenta. No lo hagas por la fama o por el estatus o por esas cosas. Hazlo porque a ti te mueve y porque tú quieres ayudar a los demás. Espero que te haya servido este video. No olvides de dejarte like, de suscribirte a este canal y de activar la campanita para que cuando yo suba un nuevo video, YouTube te avise. Muchísimas gracias y nos vemos en un próximo video. Chao, chao.